¿Cómo se pudieron haber limpiado? ¿Cómo se pudieron haber limpiado? ¿Con qué producto? ¿De qué manera las huellas exigentes? ¿De qué manera las huellas exigentes? ¿De qué manera las huellas exigentes? No, 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 no. 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 What is it doing? What the heck? Guys, it's a freaking... Whoa! Oh my gosh! What is happening? What the... What is happening? What is going on? Oh my gosh! Holy shit! Oh my god, guys! Guys, is that a freaking UFO? What the hell? Look at that! Wait, can you get a good video? What is it? What the hell? 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 What the hell are you? Hello my god, guys! En el cielo de Phoenix Hasta aparecen ángeles, mira Bebé Buna equilíbete , ¡Oh, man, check it out! ¡Look at that, man! ¡Look at it, look at it! ¡Sky, look at the sky! ¡Suscríbete al canal! ¡I've seen trouble all my days! ¡And actually, oh, that's not coming down! ¡Oh, the plan! ¡People are saying that's the Anunnaki Spaceship! ¡Suscríbete al canal, Kentucky! ¡The place where I was born and raised! ¡The place where he was born and raised! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, fuck, man! ¡You guys know that fucking thing! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!